Al menos 70 personas fueron sorprendidas reunidas en un restaurante de la zona de Yurahyurac, en el que se organizaban peleas de gallos, según informaron desde la unidad de espectáculos públicos. Tras una denuncia de los vecinos de la zona, el personal de esta repartición municipal acudió al lugar y encontró no solo decenas de personas sin las medidas de bioseguridad, sino un ring de pelea de gallos con siglas y graderías. En el lugar se encontraron personas en estado de ebriedad y al menos 30 gallos, algunos de ellos heridos, según declaraciones de Pilma, de Jara no. Bueno, se ha procedido a denuncia de los vecinos intervenir, este local clandestino, porque no tiene licencia de funcionamiento para ese tipo de actividad, su licencia de funcionamiento es como restaurante, lamentablemente dan un mal uso de su licencia de funcionamiento, se ha evidenciado en ese restaurante camuflado, yo diría eso porque no hemos visto, eso no es restaurante, se ha evidenciado que había gallos heridos con alas rotas, con las crestas partidas, es el primer caso que yo he intervenido, pero hay denuncias de otras, estamos en seguimiento y se va a proceder a todas. Según lo dispuesto por las autoridades locales, están prohibidas las aglomeraciones de personas por la emergencia sanitaria, también intervinieron otras fiestas.